Es uno de los lanzamientos más esperados del 2013, hoy conocerán a la Xperia Z1. Desde la separación con Ericsson, Sony ha impulsado fuertemente la innovación y la producción de equipos de alta calidad con materiales premium, componentes de alto performance y un seductor marketing que ha devuelto a la marca a ese estatus de objeto de deseo con el que muchos recordamos algunos históricos celulares y smartphones Sony Ericsson. El Xperia Z1 es una pieza única en su tipo y que bien podría ocupar el puesto del mejor smartphone Android de todo el 2013, con un hardware impresionante, un diseño sin igual y prestaciones en software a la altura de lo que se espera en un equipo de última generación. Como un digno sucesor del Xperia Z, el nuevo Z1 incluye diversos avances en varios aspectos que demuestran el esfuerzo del fabricante japonés para volver a ser competitivo y altamente deseado por los usuarios. Sus especificaciones incluyen al mejor procesador del momento, el Qualcomm Snapdragon 800, tratándose de 4 núcleos funcionando a 2.2 GHz Crate 400, así como una GPU Adreno 330 que otorgan un perfecto funcionamiento. Cuenta con 2 GB en memoria RAM y 16 GB en memoria interna, además slot para microSD de hasta 64 GB. También encontramos Wi-Fi con DLNA, Bluetooth 4.0 con A2DP, NFC, Radio FM RDS y A-GPS con GLONASS. Su cámara principal es de 20.7 megapíxeles y la delantera de 2 megapíxeles, además su batería es de 3000 mAh. Su pantalla TFT es de 5 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y cuenta con X-Reality Engine, así como Triluminous Display, tecnologías que realzan dramáticamente los colores, nitidez y saturación. Si bien los colores lucen bastante bien y la densidad de píxeles es muy buena, los ángulos de visión y la visibilidad bajo la luz del sol no lo son tanto, aunque en términos generales, de todos modos logra ubicarse en el top 10 de pantallas del 2013, eso sí, por detrás de HTC y Samsung en este particular aspecto. Otra de las capacidades interesantes del Z1 es su resistencia a los elementos, pudiendo sumergir el equipo en cuerpos de agua de un metro de profundidad de hasta 30 minutos, además de ser resistente a otros elementos como el polvo, lo que definitivamente convierte al Z1 en un pequeño tanque. Los slots de microSD del microSIM y del puerto USB se abren con facilidad, y tienen un pequeño sello en el contorno interno y son las partes responsables de ofrecer la capacidad impermeable para proteger los componentes electrónicos internos del Xperia Z1. Algo que no sabría decir con total certeza es si los cristales en su parte frontal y trasera están recubiertos de la misma protección, ya que al menos la unidad que he estado probando se ha rayado con cierta facilidad en su parte trasera, aunque es probable que las unidades comerciales no tengan este mismo problema. Por otro lado, los bordes metálicos ofrecen un buen agarre en contraposición con la resbaladiza superficie de cristal, y los bordes tienen una fina orilla de policarbonato que lo hace bastante ergonómico y fácil de sostener en las manos, además de que los botones están perfectamente bien ubicados a la altura del pulgar, y el botón de doble posición para captura de foto sobresale justo lo suficiente para ser ubicado con facilidad al momento de capturar momentos. Lo más sobresaliente en el Xperia Z1 es la cámara, que básicamente convierte este smartphone en el equipo Android con mejor cámara jamás fabricado, no solo por la cantidad de megapíxeles, sino también por la construcción de su óptica y por el software de valor agregado incluido en el Z1. Con un sensor Exmor RS de mayor tamaño físico con 20.7 megapíxeles, una óptica clase G adaptada de las cámaras reflex de Sony con un equivalente focal de 27 milímetros y una apertura f2.0, el Z1 genera imágenes con excelente nivel de detalle y buen manejo de colores, siempre y cuando no usemos el modo automático que Sony ha llamado automático superior, que la verdad es que no es tan superior, logrando mejores capturas usando el modo manual, en donde podemos seleccionar varios tipos de escena preprogramados, como máscara suave, desenfoque antimovimiento, paisaje, nocturno y algunos otros. Todo ello cuando usamos el modo de 8 megapíxeles, que además nos otorga un zoom óptico sin distorsión, pero que cuando usamos el modo de 20 megapíxeles, solo podemos modificar el balance de blancos, el ISO y la exposición, eliminando la capacidad de adaptación de escenas, cuestión que si bien no es precisamente mala, ubica al Z1 por debajo de las capacidades fotográficas de su principal competidor, el Lumia 1020 que analizamos hace pocos días. Si bien, Sony se preocupó por añadir más funcionalidad a la cámara del Xperia Z1, y es por eso que integraron algunas divertidas funciones, como la de cámara con realidad aumentada que ahora tienen en pantalla, con el tiranostaurio dando vueltas por ahí, además de la posibilidad de descargar más aplicaciones y otras funciones. También encontramos un fantástico editor de imágenes integrado, el cual permite personalizar y modificar nuestras fotografías a un nivel pocas veces visto en un equipo, con opciones como cambiar la exposición, contraste, intensidad, nitidez, tonalidad, saturación, e incluso un control de curvas para los más entendidos en la materia. Y es que a pesar de no ser nada que no podamos descargar de Google Play, este editor de fotografías tan completo es algo positivo, y es bueno ver a los fabricantes preocupándose genuinamente de integrar estas funcionalidades ya de fábrica en sus equipos insignia, como lo ha hecho Sony con el Z1. La experiencia multimedia en Xperia siempre ha sido una de las más completas entre los equipos Android, y encontramos una bien diseñada galería que permite aumentar o disminuir las previsualizaciones. Por otro lado, el speaker tiene una muy buena calidad, aunque suena un poco por debajo de lo esperado. Otro clásico de Sony es la aplicación Walkman, la cual también está integrada en el Z1, y que sin duda ofrece la mejor propuesta de calidad, diseño y funcionalidad de la actualidad, sin importar si usamos audífonos, el speaker del equipo o conectándolo al estéreo en el auto. En cuanto al software, la interfaz Sony Timescape ha evolucionado al punto de convertirse en algo elegante, y que no estorba para nada al usuario, limitándose a modificar el aspecto visual de Android y añadir algunas utilerías aquí y allá, aportando modificaciones que cualquier usuario avanzado o inexperto sabrán apreciar y usar de manera regular en sus vidas diarias como felices poseedores del Xperia Z1, cuyo performance se luce al moverse a través de la interfaz y que en ningún momento se entorpece o alenta de ningún modo. Al igual que con las aplicaciones de redes sociales, las cuales, funcionando en paralelo con el potente procesador Qualcomm 800, permiten una velocidad de respuesta que sorprenderá hasta los más conocedores. Y claro, gracias a la impresionante cámara del Z1, aquellos usuarios con perfil en Instagram, ahora tendrán una potente herramienta en sus manos, con la que podrán mejorar las fotos de su última comida, de sus mascotas y, por qué no, de esos mágicos momentos en las borracheras sabatinas. Otra de las mejoras en el software es la posibilidad de convertir widgets instalados en pequeñas aplicaciones flotantes, las cuales podremos abrir encima de las aplicaciones comunes o cualquier lado de la interfaz, y otorgarnos un buen abanico de posibilidades en torno al tema. También está el modo Stamina, con el que podremos extraer mayor duración de la batería tan pronto lo activemos, y que básicamente reduce el tiempo de conexión por cualquier medio inalámbrico entre el equipo e internet, y que podemos personalizar para mantener comunicadas nuestras aplicaciones más esenciales. Al igual que con el resto de la interfaz, los menús en el Xperia Z1 gozan de un bello y atractivo diseño, y es en donde más modificaciones se ha hecho Sony con el objetivo de otorgar una clara diferenciación entre sus equipos y el resto de equipos Android, menús en donde encontramos evidencias de ese enorme esfuerzo del fabricante por crear un ecosistema de servicios, aplicaciones y dispositivos interconectados. Y como era de esperarse, el Xperia Z1 obtuvo altísimos puntajes con AnTuTu y Quadrant, colocando al equipo con un score de 32.400 puntos en el primero y 17.400 en el segundo benchmark, ubicando al equipo por encima incluso de los bestsellers del año, con el HTC One y el Galaxy S4 encabezando ese alto segmento. Sony ha vuelto al campo de batalla, y sus nuevas armas son mejores que nunca. En México, la empresa nipona está negociando para incorporar la línea de smartphones Xperia en todos los operadores celulares, y para este final del 2013, el Z1 estará llegando al menos con Telcel a un precio todavía desconocido, siendo 9 de octubre, y que seguramente se ubicará por encima de los 10.000 a 11.000 pesos mexicanos, precio que si bien no es accesible para todos, definitivamente refleja la tremenda calidad y potencia con la que está vestido el nuevo buque insignia de Sony. Por el momento, ya pueden solicitar su equipo con nosotros en tienda Poder PDA. Si me preguntan si el Z1 es el mejor Android del 2013, mi respuesta es que simplemente no podré decirlo, pero sí estoy seguro que es uno de los mejores 5 smartphones Android que he probado en toda la vida, desde que comencé a usar la plataforma en 2009. Los invito cordialmente a darle like a nuestros videos y a suscribirse a nuestro canal. Les agradecemos haber visto otro análisis nuestro y recuerden, esto es Pasión Móvil.